Yo creo que mi primera impresión de Darkrai fue Tremendo Friggy. ¿Se escucha? Pero no se ve. Ah, ahora sí, ahora sí. ¿Te ves? Sí, sí. Increíble. A ver cómo lo podemos poner para que se nos vea algo. Yo creo que mi primera impresión de Darkrai fue Tremendo Friggy. A mí me gusta mucho. A mí me gusta mucho. ¿Sí? El de macho sí. ¿Qué dicen estos locos? ¿Me echáis de menos? ¿No? Terecho. Espera en el cargador, por favor. Sí, el cargador. Bueno, cositas. Yo creo que mi primera impresión de Darkrai fue Tremendo Friggy. No, bueno. ¿Para qué lo hago? ¿Por qué lo abres? No sé. ¿Se come así? Sí. 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 ¿Está bueno, Mokú? Un macho de ira. ¿Se escucha? ¿Me oís? Feliz cumpleaños, Apum. ¿Puedes decirlo tú también? O te ha llovido, me he detto. Lo que hay es mucho delay. Sí. Delay hay. Porque creo que va al server de Inglaterra y después... La verdad, esto hace como tres horas que queríamos hacer el IRL, pero no entendía cómo hacerlo. Hasta que finalmente lo he entendido de pura casualidad en este Starzback. Entonces, bueno, pues ya empezó. Y ahora tendréis que ver cómo nos tomamos estos... ¿Qué son? Con... ¿Frappuccino? ¿Frappuccino? En Japón. Se puede ser más extravagante. ¿Dónde Starzback japonés? Más rico. Claro. Esta es la... La soberbia. Hay una bolsa gigantesca, llena de figuras al lado de vosotros. Podríamos ir enseñando cositas. ¿Va? Pero la verdad es que tenemos una mesa enana. ¿Podremos trasladarnos a otra mesa en plan lagartos? ¿O es como algo súper poco japonés que no entenderíamos? Claro. Complicado. Te miran feo. Bueno. Por hacer el stream entretenido. En manos de las tutis. Este es un... Un... Un meruem. Es de tutis que se le olvidó en un karaoke. Hace cuatro días. Hace cuatro días. Sí, ahí. Y los japoneses del karaoke lo tenían guardado. Pero bueno, yo tengo uno igual. Está chulísimo. Luego os lo enseño fuera de la casa. ¿Vale? Está precioso, precioso. Vamos a hacer una torre. Como el japonés cuando compramos las cosas. Vamos a hacer una torre. Vale. Esto es una figura de Power que me costó dos dólares o menos. No sé. Reventé la caja porque no tenía espacio en la mochila. Pero bueno, la Power está aquí. Es una Power normal. Luego también la enseñamos mejor. Está aquí en forma de casa. Ahí. Tú estás en el hotel con gente, ¿no? Sí. Que comparten como una habitación. Comparto habitación con un chaval llamado Oscar. Esto es un amigo del putísimo Sol y de Snape. No estaba más barato ni nada en especial. Simplemente nunca lo había visto en físico. No, de hecho te quedó en 8 euros. ¿Me quedó en 8 euros? Joder, tendría que haber pillado el Sora también. Al Chile. Es que aquí hay como una cosa que es como una build de Dark Souls para obtener como dinero infinito. De hecho, en la boleta te salen los precios. Que es que ya el cambio de euro o de dólar a yen es altísimo. Entonces, cosas que valdrían mil yenes a mí me cuestan como 7 u 8 dólares o menos. Y luego, por ser un turista y si enseñas el pasaporte, hay como descuentos, ¿no? No pagas los taxis. No pagas el impuesto. No pagas el impuesto porque no eres del país. Entonces, se junta todo esto y al final toda esta bolsa que tenemos aquí fueron 150 dólares contando lo de Puy y lo de mío. Una barbaridad. Pero vamos poco a poco. Esto es un Rainer, modo titán acorazado, todo chingón. Bastante, bastante barato con el trucazo que acabamos de decir. ¿28 euros? ¿28? En España sería el 60. Así que, guau. No sé cómo lo voy a llevar de vuelta. Vale, vale. Ya se acabó el plan Torre. Pronto. Aquí. Luego, tenemos aquí a la zorrita de Ay Hoshino. ¿Vale? También aquí costó 1680 yenes. Nada. 13 dólares. 13 dólares, ¿no? 12, 13 por ahí. Había que tenerla. Literalmente yo. No, 11. 11 dólares para ahí. ¿11 dólares? Un mendoroid de Mau Mau. Salió ayer eso. ¿Qué salió ayer? Este sí fue un poquito más caro. 20 dólares. 30, ¿no? No, 30 no. 33 euros. 33 euros. Más o menos. Bueno, la puedes poner en modo... Estaba como a 5.700 yenes quedó. La puedes poner en modo gatita. Que es el factor definitorio por el que la compré. Este es de Pú. Pú es un hombre dragón bolescos. Y se compró aquí un Gohan. Capita de tela, ¿no? Míralo. No. 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 Aquí, tanto Pú como yo nos compramos una Figuarts de Frieren. Me tapaba. Goto, ¿no? Esta es la de hoy, ¿no? Sí, la de hoy. ¿A cuánto nos costó? 40 euros. 40 euros. Bueno, vale la pena, ¿no? No, es menos. Menos, menos. Con el tax free. 38, 38. 38. Si todo esto junto nos costó 180, ninguna puede valer solo 50 por sí mismo. ¿Has visto mucho merch de TTGL? Feliz cumpleaños. Hemos visto al TTGL en tiendas de mechas y de robots. En Pachín. Solo a verlos, pero son caros, muy caros. Luego figuras de Simón, Camina, Yoko, yo no he visto nada. Un pop-up. ¿Eh? Hay pop-up. Sí, hay pop-up. Pues yo no he visto. Pero comen 5.000 yenes. Esto de aquí es increíble. Me hice... ¿Un equipo Pokémon? Me hice un equipo Pokémon con figuritas que costaban 500 yenes. O sea, como 3 dólares o menos. Menos, con el 3, 2 y algo. Entonces me hice mi propio team, entre lo que había, que no había un montón de cosas. O sea, había muchos, pero... El team más majerrón que pudo hacerse. Me hice un Blastoise. Una Gardevoir. O un Gardevoir. Una. Es mejor. Un Eskele Dirge. Un Pokémon Iconio con el canal. Un Putísimo Salamence. Ha sido todo bien puto. Solo para dar asco. Y no, hay un Tiranitar también. Sí. Hay un Tiranitar y un Mola. Hay un Tiranitar. Estas me encantaron. Yo... Me las hubiera comprado todas. Me encantan las figuras de Pokémon. Por lo que sea. Bueno. Y luego me compré a mí mismo. Hacía falta, ¿no? Finalmente. Darkrai Mola. Mierdón. Mierdón a ver si lo encontramos en el Pokémon Centauri. Si quieres ver el stream completo y sin cortes, puedes verlo en Darkrai Boots. ambulance. Mierdón a ver si me encuentro en la ver si lo encontraban. Mierdón a ver si está en el Pokémon始 returns. Mierdón a ver si loのは claro. No, no. Mierdón a ver si lo encontramos. Mierdón a ver si lo gesehen. ? Gracias por ver el video.